Bien, les había mencionado que la dinámica de sistemas como metodología se compone de cuatro fases, cada una de las fases tiene diferentes pasos, hoy día vamos a hablar de la conceptualización y la conceptualización es la primera parte de esta metodología, les había comentado que es análogamente como si estuviésemos analizando un sistema, deberíamos determinar qué cosas entran y qué cosas no entran dentro de nuestro sistema para poder ser modelado, el primer paso es el propuesto del modelo, definir el propuesto del modelo, la idea de este paso es concentrarse un poco en lo que queremos obtener como modelo, qué queremos modelar, para un mismo sistema, les había comentado también, existen N propósitos, N objetivos y cada uno de ellos va a conducir a un modelo diferente, La idea es que veamos qué cosa podemos resolver o qué cosa podemos representar del sistema, otro elemento importante en este paso es a quién va dirigido el modelo, a quién le va a servir como una herramienta para tomar decisiones, No es lo mismo hacer un modelo genérico que para todo el mundo le sirva, no funciona, todo modelo debería tener un propósito y debería tener una audiencia, Si hacemos un modelo sobre el cambio climático, por ejemplo, no va a tener la misma trascendencia si el modelo es para una escuela primaria, cuarto curso de primaria, que para un cuarto o quinto semestre de ingeniería ambiental, No debería tener, el propósito del modelo, el propósito del modelo es diferente porque la audiencia es diferente, entonces es muy importante trabajar con el propósito junto con la audiencia. ¿Cuáles son los elementos que tienen que considerarse para poder definir un propósito? Se tiene que clarificar el conocimiento y entendimiento del sistema, tenemos que ir en ese sentido, Se tienen que intentar con ese propósito descubrir políticas que mejorarán el comportamiento del sistema, ya les había dicho que el modelo va a tornarse en una herramienta para tomar decisiones, Entonces es importante saber que con lo que estamos persiguiendo podemos cambiar de alguna manera, incidir en el comportamiento del sistema, podemos mejorarlo. Y lo último, capturar modelos mentales. La idea es que siempre vamos a tener una percepción sobre un sistema y el problema que tiene para poder resolverlo. Vamos a manejar un ejemplo que tiene que ver con infecciones respiratorias agudas, las iras. Y uno de los propósitos dentro de las iras podría ser, por ejemplo, determinar la evolución de las infecciones respiratorias agudas con o sin neumonía, como causal de la mortalidad infantil en la ciudad. Ahora, ¿cuál es la idea de tratar de cerrar un poco el propósito? Podría simplemente colocar, determinar la evolución de las iras con o sin neumonía, por ejemplo. Y hubiésemos visto, o hubiésemos tratado de estudiar la evolución de estas infecciones, pero de manera muy general, sin un propósito claro. Si decimos como causal de la mortalidad infantil, ya estamos clarificando un poco hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué es lo que queremos conseguir de esa evolución de las iras frente a la mortalidad infantil? Pero no nos quedamos ahí. Si manejamos solamente eso, ¿de dónde vamos a sacar los datos? ¿Va a ser para Kechaón? ¿Va a ser para Bolivia? ¿Va a ser para el mundo? Entonces, tenemos que ir cerrando, de alguna manera, en el propósito, la frontera de nuestro estudio. Si decimos en la ciudad, en Cochabamba, en el cercado, en la provincia, en el área rural, en el área urbana, en el distrito 14, etcétera, etcétera. Estamos cerrando, de alguna manera, el conocimiento que vamos a tratar de producir del modelo que estamos representando al sistema. Entonces, es muy importante ser específicos en el propósito. Tratar de buscar algún tipo de resultado de nuestro modelo. En este caso, entonces, se determinará la evolución de las iras con la sin neumonía como una causa de la mortalidad infantil en la ciudad de Cochabamba. La audiencia se define en este modelo, va a ser las unidades de salud, pueden ser sedes en la ciudad, o alguna unidad de salud de la alcaldía, depende de quién esté interesado en conocer el comportamiento de la enfermedad. Luego de definir el propósito del modelo y la audiencia, pasamos al segundo paso, que es la frontera del modelo. La idea del segundo paso es delimitar toda la información que podamos obtener sobre el sistema para poder marcar el modelo. ¿Cuál es la idea de la frontera del modelo? Se tiene que enumerar una serie de variables que consideramos que deberían ser parte de nuestro modelo. No necesitamos identificar cada una de esas variables su funcionalidad dentro del modelo. Si va a ser útil, no va a ser útil, si va a estar, no va a estar. Simplemente empezamos a listar los elementos que para nosotros van a formar parte inicialmente del modelo. Entonces, los componentes deben ser los necesarios. La idea es que vayamos enumerando una lista de variables que consideramos necesarias dentro del modelo que vamos a representar. Los componentes pueden ser agregados. Obviamente, si empezamos a analizar nuestro modelo y cuando empezamos a graficar los modelos básicos, nos damos cuenta que nos faltaba algo, estos componentes pueden ser agregados. La primera lista no es la definitiva. Entonces, se pueden ir quitando o se pueden ir agregando componentes. Los componentes deben ser direccionales. Ya hemos tenido una práctica al respecto, donde hemos trabajado con los términos y las variables que deberían representarse en cada diagrama causal. Los términos que utilicemos tienen que representar, perdón, ese cambio. No tiene que ser, por ejemplo, tratar de utilizar un adjetivo y ponemos mala y decimos vamos a incrementar la mala o vamos a decrementar la mala. Entonces, se tienen que manejar adecuadamente los componentes, las variables para que éstas tengan un nombre direccional que puedan crecer o decrecer independientemente de un adjetivo. Una vez que tenemos ese listado inicial, tenemos que clasificarlos. Vamos a clasificar en las variables endógenas y en las variables exógenas. ¿Cómo separamos eso? Es bastante simple. Lo endógeno es todo lo que hace parte de nuestro modelo y que cambia dentro de nuestro modelo y que permite también afectar a nuestro modelo. Cualquier variable que esté envuelta en algún ciclo de direccionamiento de nuestro sistema es una variable endógena. Es más fácil separar las variables exógenas. Porque son cualquier elemento que afecta a nuestro sistema, pero que nuestro sistema no lo afecta. Por ejemplo, la lluvia. La lluvia puede afectar al sistema, dependiendo de lo que estemos estudiando. Pero nuestro sistema, no importa lo que haga, no va a afectar a la lluvia. Entonces, la variable exógena claramente se define de esa manera. Es algo que afecta a nuestro sistema, pero que no es afectado por nosotros. Mientras que las variables endógenas son aquellas que se afectan internamente y que afectan a nuestro sistema. Entonces, separamos en dos columnas, se clasifican de dos formas las variables como endógenas y exógenas. Y dentro de estas variables, inicialmente también se debería examinar el tipo de variable endógena o el tipo de variable exógena que son. Aunque esto vamos a dejarlo postergado cuando empecemos a trabajar con la etapa de formulación. Si bien aquí, con la experiencia, se puede definir qué cosa es un nivel, qué cosa es un flujo, si existe una constante, si existe un parámetro, etc. Todavía no estamos con ese conocimiento como para hacer esa clasificación. Así que inicialmente lo que tenemos que hacer es enumerar todas las variables que consideramos van a ser parte de nuestro modelo. Clasificar las endógenas y exógenas. Y dentro de las endógenas tenemos que buscar cuáles son las variables de estado o nuestras variables clave. Eso es lo importante. Por ejemplo, en el modelo que queremos hacer de las infecciones respiratorias agudas, inicialmente podríamos listar una serie de variables. Estamos hablando de una enfermedad. Entonces, ¿qué podemos necesitar para una enfermedad? Si vamos a hablar de una enfermedad para los niños con una mortalidad infantil, entonces vamos a trabajar directamente sobre una población infantil. Entonces, van a haber nacimientos, van a haber muertes, va a haber una tasa de mortalidad y es importante la tasa de mortalidad porque nuestro propósito está buscando la incidencia de las iras en la tasa de mortalidad. Entonces, va a haber una tasa de mortalidad, seguramente, va a haber algún tipo de infección, tasa de infección, complicación, tasa de complicación. Esta lista ya está depurada, no es una lista borrador inicial. Pero, partimos de algo así. No necesito, vuelvo a repetir, no necesitamos que esta lista esté completa de inicio, ni esté refinada de inicio. Partimos de la lista inicial, más o menos parecida a esta. Luego, vamos a clasificar esa lista en dos columnas. Los componentes endógenos y los exógenos. Entonces, por ejemplo, verificamos, ¿por qué se llama exógeno a la tasa de curación? Porque no depende del sistema. La tasa de contacto humano no depende del sistema. El tratamiento, la complicación, la infección, la natalidad, la natalidad no depende del sistema. No importa cuántos enfermos haya, no va a haber más nacimientos. Entonces, podemos diferenciar claramente, en función del propósito del modelo, qué se queda fuera y qué se queda dentro. Todos estos elementos son importantes y van a ser parte de nuestro sistema. Tal vez necesitamos de lo que hagamos más. Dentro de los componentes endógenos se tienen que identificar las variables clave. Entonces, nuestra variable clave tiene que partir de nuestro propósito. Nuestro propósito decía determinar la evolución de las iras con o sin neumonía como efecto para la mortalidad infantil. Algo parecido a eso. Entonces, teníamos iras con o sin neumonía como efecto para la mortalidad infantil. Tiene que estar este elemento. Pero si se dan cuenta, si hablamos de una tasa de mortalidad, es un parámetro. Entonces, no es un elemento variable. Tenía que hablar solo de la mortalidad, si quiero convertirlo en un nivel o en una variable clave. Entonces, he identificado mis variables clave en este paso. En mi segundo paso de la etapa de conceptualización. Y ahora me voy al tercer paso. El tercer paso es, de todas las variables clave que yo tengo, tengo que investigar, averiguar, cuál es el comportamiento normal. Entonces, es fácil determinar, por ejemplo, cómo evoluciona una población. Hay más nacimientos que muertes. O es mejor decirlo, se tarda 9 meses en nacer y 65, 70 años en muerte. Entonces, obviamente la población va a empezar a crecer. Y su crecimiento está, casi siempre se ha presentado como un crecimiento exponencial. Entonces, si hablo de la oferta o la demanda, igual voy a saber cuál es la curva de la oferta y cuál es la curva de la demanda y el punto de equilibrio que puede haber en el precio de algún producto, etcétera, etcétera. Me da la teoría todos esos elementos de comprobación. Sin embargo, a veces es mejor trabajar con datos históricos. Buscar información histórica para que, si hablo de una enfermedad, el CEDES me pueda brindar información. Si hablo de algún tipo de población, el INE me pueda brindar información. O sea, buscar fuentes de información tal que yo pueda representar o tener un modo de referencia. En este caso, el ejemplo, bueno, vuelvo a citar, puede ser una observación histórica, información, o puede ser un modo de referencia hipotético, como el que he empezado a hacer inicialmente. Sé que una población tiende a crecer. Sé cuál es el comportamiento de la demanda. Sé cuál es el comportamiento de la oferta, etcétera. Ya tengo conocimiento. Y si no tengo conocimiento, puedo consultar a expertos, si no encuentro información. Pero lo mejor siempre es trabajar sobre información histórica. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, cómo podría ser la información histórica. El beneficio esperado de alguna empresa comercializada. Tengo un beneficio esperado que está representándome los datos. O puedo obtener información hipotética. ¿Qué pasaría si mato a la mitad de la población de las ratas? Entonces, de inicio tenemos una cantidad, matamos la mitad, y luego va a empezar a volver a crecer. Entonces, hipotéticamente puedo deducir que este va a ser el comportamiento. En el caso de nuestro ejemplo, saco información. En este caso, del número de seres. Entonces, tengo población de iras con neumonía. Y tengo el número de casos por cada año. Y de esto puedo representar una gráfica. Este viene a ser mi modo de referencia para esta variable clave. ¿Y por qué le llamo modo de referencia? Porque más tarde, en la etapa de implementación, voy a tener resultados de la simulación de mi modelo. Y esos resultados se van a contrastar con estos. Y si representa el mismo comportamiento, mi modelo es bueno. Si no representa el mismo comportamiento, tengo que arreglar mi modelo. Aquí tengo la primera variable. Aquí tengo la segunda, que también es lineal. Tengo la población infantil. Ahora recuerdo al INE. Y voy a, para este mismo periodo de años, voy a determinar cuál es la evolución. Es un crecimiento. Más parece lineal que exponencial, pero es un crecimiento. Es desinformación real, por lo tanto no voy a alterarla. Claro que yo voy a ver si hay un crecimiento exponencial cuando trabajo con un rango mucho más grande de tiempo. Aquí estoy trabajando solamente con 3, 6, 7 años. Nada más. Y por último, les decía, si bien no la he marcado como tasa de mortalidad, sí necesito la mortalidad como elemento importante. Entonces, esto no es una tasa. Esta es la mortalidad infantil. Ah, perdón. Sí estaba dejándose como tasa. Entonces, tengo la variabilidad de la mortalidad infantil. Y obtenía también del CEDES. Tengo los elementos que yo considero claves, importantes, variables, que me van a representar o me van a responder al propósito del modelo que yo he elegido. Entonces, mi propósito me está marcando las variables importantes. Y con esto termina el tercer paso de esta etapa. Ya tengo los modos de referencia. Vuelvo a repetir para que me sirven. En el futuro, cuando yo termine de simular, implementar y simular mi modelo, los resultados que obtenga de mi modelo tienen que contrastarse con estos. Para eso me están sirviendo. Ahora tengo la última etapa, que se llama, perdón, el último paso de esta etapa, que se llama mecanismos básicos. Estos mecanismos básicos vienen a ser una explicación de cada uno de los comportamientos de esas variables. Y normalmente se los representa por algo que se llama hipótesis dinámica. A veces es complicado escribir de buenas a primeras las hipótesis dinámicas. Es más fácil definir un borrador de modelo causal que explique algún tipo de comportamiento. ¿A qué nos refiero? Estas son las hipótesis dinámicas. No las voy a escribir de momento, pero me voy a ir directamente, por ejemplo, al modelo de población. Hemos hablado de la población infantil en los sumodos de referencia. Entonces, de todas las variables que ya tengo listadas arriba, ¿cuáles inciden para que cambie la población infantil? Nacimientos. A más nacimientos habrá más población infantil. Pero existe una realimentación. A más población infantil habrá más nacimientos filtrados por la tasa de natalidad. También la población infantil tiene que ver con su mortalidad. Estas muertes pueden darse por dos razones. Podría ser una mortalidad natural. Podría ser mortalidad por la enfermedad, la que estoy buscando en realidad. Esa incidencia estoy buscando. No estoy buscando la muerte natural. No puedo considerar la tasa de natalidad como efecto de la ira. Ya hemos hablado sobre eso. Entonces, mi tasa de mortalidad no va a ser un elemento constante en este caso, como si fuese la mortalidad natural. Esta tasa de mortalidad va a ser un elemento variable. Que tenga que ver con la población infectada, por ejemplo, con las infecciones. El acceso que tenga la familia a la salud o la cobertura de la salud. ¿Cuánto puede cubrir la salud? ¿Cuán cerca está un hospital? ¿Cuán cerca o qué acceso puedo tener? Si es privado o si es fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, mi tasa de mortalidad se va a convertir en algo variable. Esta explicación que representa el crecimiento poblacional, estoy explicando este modo de referencia, que está representado por este modelo borrador, puede ser llevado a hipótesis dinámicas. Por ejemplo, yo puedo explicar esta relación entre nacimientos y población infantil, y simplemente escribo, a más nacimientos, mayor población infantil, a más población infantil, más nacimientos, finchados por la tasa de mortalidad. Ya estoy explicando en un lenguaje natural lo que ocurre con mi diorama causal. Estas son las hipótesis dinámicas. Les decía inicialmente, es más complicado escribir la hipótesis y luego llegar al gráfico. Es más fácil modelar, hacer el modelo borrador, y de ahí se presentan las hipótesis dinámicas. Vayamos al otro, al otro submodelo borrador, todavía no es el completo, que nos va a permitir entender un poco la parte de las enfermedades. Aquí tengo la infección, y la infección se va a dar por una población susceptible, que va a ser esa población infantil, y la tasa de infección. La prevalencia va a tener que ver con las poblaciones que están enfermas, y de alguna forma, de acuerdo a la tasa de contacto, van a provocar que haya más infección. La infección va a incidir en la población con iras sin neumonía. Estas pueden curarse con una tasa de curación, o pueden complicarse con una tasa de complicación. Y si se complican, van a ir a una población de iras con neumonía, que pueden morir por neumonía, o se pueden curar de acuerdo a un tratamiento. Entonces, de aquí estoy sacando las otras variables, que eran parte de mis variables endógenas y exógenas, y estoy relacionando los elementos que me importan, la población con iras con neumonía y las iras sin neumonía, ambas. Y de ahí voy conformando mi modelo borrador. Igual, puedo explicar, por ejemplo, a más complicación, mayor población de iras con neumonía. Aquí estoy hablando de la complicación, y mayor población de iras con neumonía. A más población de iras con neumonía, mayor prevalencia. Y a mayor curación, menor población de iras con neumonía. Entonces, las hipótesis dinámicas, vuelvo a explicar, son simplemente, en lenguaje natural, una explicación de las relaciones causales que existen entre las variables. Esto, esta etapa, que se llama mecanismos básicos, es la explicación de estos comportamientos que son modos de referencia. Y la explicación que la metodología nos muestra, es una explicación en términos de hipótesis dinámicas, como están aquí, o modelos que relacionen variables. Entonces, al final de esta etapa, quedamos con estos dos modelos en este ejemplo. Estos dos modelos que pueden no estar relacionados de momento, pueden estar totalmente sueltos. Y que luego, en la siguiente etapa, vamos a encargarnos de relacionarlos. Y poder empezar a fortalecer este modelo, a robustecerlo, a enriquecerlo y a ser un modelo más real. Estas son las etapas, entonces, de la conceptualización. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Nada? ¿Se ha entendido todo? Cuando empiecen a hacer su práctica van a tener preguntas. Ok, entonces, ¿en qué consiste la práctica? Necesitan trabajar sobre un sistema llamado COVID, la pandemia actual. Para este sistema, ustedes tienen que delimitar inicialmente, obviamente, los cuatro pasos de la etapa. Tienen que conceptualizar. Definen un propósito. Ya saben qué pasos tienen que seguir para un propósito y una audiencia. Una vez que tengan el propósito, como en este caso, este es el propósito, y tienen la audiencia a los servicios de salud, tienen que definir la frontera del modelo. Bueno, para esto tienen que listar variables. Aquí les dan algunas pautas. Tienen que listar variables. Si ustedes piensan que van a ser parte del modelo, ya les vuelvo a repetir. No tienen que ser todas. Algunas pueden sobrar, algunas pueden faltar. Luego, clasificar esas variables en endógenas y exógenas. Y la clasificación es simple. Todo aquello que afecta a nuestro sistema y que no sea afectado por nuestro sistema es endógeno. ¿Todo lo demás? Perdón. Todo aquello que afecta a nuestro sistema y que no sea afectado por nuestro sistema es exógeno. Todo lo demás se consideran doble. Dentro de las variables endógenas, ustedes tienen que escoger cuáles son las variables clave. De acuerdo al propósito del modelo. De esas variables clave, buscan sus modos de referencia. Si bien ahora puede ser difícil conseguir información del CEDES porque no está tan abierto esto, existen varias páginas como COVID19.org. Nos recuerdo bien, aparte de la página oficial del país, existen varias páginas que nos dan información de muchos elementos. Entonces, ahí pueden tal vez conseguir información. Utilicen unos cuantos meses para su estudio. La pandemia ha empezado en diciembre anterior en el mundo. Ya hemos pasado prácticamente medio año. Entonces, ya hay información. Pueden conseguir información de cualquier lado o simplemente hipotética. Este modelo no tiene que ser algo que realmente refleje el problema como tal. Es una aproximación. Entonces, tenemos los modos de referencia para las variables clave. Si hemos cogido dos variables clave, tres variables clave, tendremos tres, cuatro, dos modos de referencia. Y al final, lo que se considera un poco más complicado en esta etapa, es crear los mecanismos básicos. Buscar relaciones entre las variables endógenas y exógenas que hemos encontrado para armar pequeños modelos borrador. Que expliquen el modo de referencia. Esa es la práctica. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, entonces, si todo está claro, voy a dejar de grabar para subir el video.